Los turcos habían levantado un imperio que llegaba desde Marruecos a Irak y desde el Mar Caspio hasta Sudán. A finales del siglo XIX se independizaron Rumanía, Serbia, Bulgaria y Montenegro con la ayuda del imperio ruso. Más tarde Francia les arrebató Túnez y Reino Unido hizo lo propio con Egipto. Estas pérdidas enfadaron al pueblo que culpaban al sultán de la decadencia del imperio. En 1908 una rebelión militar acabó por expulsarlo y proclamar la república. Estos denominados jóvenes turcos intentaron acabar con la minoría armenia. Se calcula que entre 1915 y 1923 se llevaron por delante de 750.000 a un millón y medio de armenios. En 1913, mientras el imperio perdía otro trozo de los Balcanes, Italia aprovechó para hacerse con Libia. Decidieron los turcos que era momento de deshacerse de los viejos barcos de madera y hacerse con grandes acorazados. Hicieron una recolecta de dinero en plan Greenpeace y encargaron dos grandes navíos modernos a la empresa inglesa Beakers. Cuando en 1914 los barcos estaban listos y pagados comenzó la primera guerra mundial y la marina inglesa confiscó los acorazados, por lo que acabaron entrando en la guerra del lado alemán. Declararon la yihad a la triple entente inventando que Guillermo II era musulmán porque descendía de la hermana de Mahoma. Al inicio de la guerra, Alemania llevaba años instruyendo al ejército turco y construyendo modernas líneas de ferrocarril y durante la guerra Turquía sirvió como una vía segura para comerciar con Oriente y evadir el bloqueo británico. Si a Alemania le vino bien la ayuda turca para desviar tropas rusas y poder concentrar más hombres en Francia, Reino Unido también quiso ver la declaración de guerra del imperio otomano con buenos ojos. Ya que controlaban Egipto, planeaban ampliar sus territorios en la zona. Allí se encontraba gran cantidad de petróleo. El llamado oro negro interesaba a los británicos, que estaban cambiando sus barcos de carbón y necesitarían carburante tarde o temprano. Los turcos atacaron a Rusia precipitadamente. Atacar montañas en invierno no es muy recomendable y acabaron por tirar la toalla con 70.000 bajas a sus espaldas. Como no, echaron la culpa del fracaso a los armenios. El imperio ruso se vio en una guerra de dos frentes, el europeo con Alemania y Austria-Hungría y el del Cáucaso con el imperio otomano. El zar ruso solicitó a sus aliados que aliviaran la presión de alguna forma, con que el joven almirante Churchill apuntó directamente a Estambul. Estambul no parecía un objetivo complicado y si tomaban la ciudad, el sultán debería firmar la rendición incondicional. Churchill había calculado que con el imperio otomano fuera del tablero podrían apoyar a Rusia y a Serbia por la puerta de atrás a cambio de tribu ucraniano, con que los alemanes tendrían que desviar tropas al frente oriental y los franceses e ingleses tendrían comida de sobra mientras los alemanes tenían que comerse a sus propios caballos. El 19 de febrero una escuadra inglesa se acercó al estrecho de los Dardanelos y con algunos cañonazos volaron por los aires cuatro fuertes que llevaban cinco meses abandonados. Pensaron que con esto habían aniquilado el grueso de las defensas y los 16 acorazados entraron al estrecho. Cuando menos se lo esperaban, 40 morteros concentraron sus proyectiles sobre los acorazados. Los tres primeros se comieron de lleno un banco de minas y se fueron al fondo del mar junto con casi todos los tripulantes. Otros tres navíos quedaron muy dañados, los ingleses y franceses se retiraron. Los turcos saltaban de alegría y los instructores alemanes respiraban aliviados porque los morteros se habían quedado sin munición. Lejos del frente, el almirantazgo debatía una nueva encrucijada. Los dragaminas no podían exponerse a la artillería y los acorazados no podían acercarse para disparar a la artillería hasta que los dragaminas limpiasen el estrecho. La solución no fue muy trabajada, simplemente reunirían unas cuantas tropas coloniales de Egipto, las desembarcarían en el estrecho y desde allí que se las apañaran para llegar a Estambul. El 25 de abril de 1915, 65.000 hombres se lanzaron en barcazas de madera contra playas minadas y acantilados repletos de artillería. Lo que parecía una empresa sencilla se convirtió en un infierno en el que al anochecer contaron 4.000 bajas. Días después se quedaron completamente atascados frente a las trincheras enemigas. Los turcos hicieron gala de una desmesurada agresividad lanzando sus hombres oleada tras oleada. En algunos sectores la acumulación de cadáveres dificultaba la visión. Pasaron los meses y llegó el invierno. Las lluvias arrastraban los cadáveres a las trincheras hasta que los ingleses terminaron por aceptar la derrota y abandonar las playas con 250.000 bajas para cada bando. Si bien los británicos habían perdido la batalla, no se daban por vencidos y planeaban una nueva ofensiva desde Kuwait para tomar Bagdad y asegurar el petróleo del Golfo Pérsico.